Pintura el Valle de México La vista es hacia el oriente pues se puede apreciar las aguas del lago de Texcoco. Al centro se aprecia la CDMX con las espigadas torres de catedral. También notamos los dos volcanes, el Cerro de Santa Catarina, el Cerro de la Estrella, el Molino del Rey, así como el Castillo de Chapultepec. Y muy a lo lejos, el Peñón de los Baños. Y unas mujeres recolectando lo que parece ser flores.